Washington ha empujado a la Unión Europea hacia unos riesgos injustificados tales como la renovación de la Guerra Fría con Rusia y la ruptura de una relación económica mutuamente beneficiosa entre Europa y Rusia, opina el analista Paul Craig Roberts. Los países de la UE se han encontrado involucrados, debido a los esfuerzos de Estados Unidos, en un conflicto con Rusia, pero a la vez Rusia nos ha sometido al avasallamiento por parte de Washington, ha expresado el economista y periodista Paul Craig Roberts en una entrevista King World News.Creo que hemos calculado mal al pensar que podríamos tener a Rusia y China como estados vasallos. No van a ser estados vasallos, ha comentado el analista añadiendo que esto podría afectar la tolerancia de Europa de su propio vasallaje ante Estados Unidos. Lea también, Estados Unidos no tiene ninguna estrategia para hacer frente a los intereses de Rusia y China, según el experto, Europa podría darse cuenta de los riesgos a los que ha sido empujada por Washington, tales como el riesgo del conflicto con Rusia, la disolución de una relación económica muy beneficiosa con Rusia y la renovación de la Guerra Fría. Al mismo tiempo, Craig Roberts ha agregado que en consecuencia, el imperio estadounidense podría desintegrarse. Solo basta con que un país europeo salga de la UE y la OTAN, y el imperio estadounidense se acaba, ha advertido el analista, añadiendo que tal país podría ser Grecia. ¡Gracias! ¡Gracias!